gloria a dios aleluya te alabamos rey de gloria te bendecimos píritu santo de dios te alabamos rey de gloria te bendecimos píritu santo de dios aleluya hay poder en la sangre de cristo jesús gloria a dios aleluya bendito el que es reina bendito el que está sentado a la diestra del padre gloria a dios aleluya mi alma te alaba espíritu santo de dios aleluya santo jesús bendito el rey de gloria bendito el que está sentado a la lucha gloria a dios yo le bendiga más en esta preciosa mañana gloria a dios aleluya dios es bueno para siempre es su misericordia gloria a dios aleluya mi alma te alaba espíritu santo de dios gloria a dios aleluya aleluya glorificate con poder padre amado bendito el que reina por los siglos de los siglos aleluya 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 glorificate con poder padre amado bendito el que reina por los siglos de los siglos bendito el dios de abraham de isaac de jacob glorificate con poder en esta hora padre espíritu santo de dios ministra nuestra vida espíritu santo aleluya te alabamos padre amado o te alabamos espíritu santo espíritu santo de dios pasea te pasea te pasea te o limpia limpia los saibos pasea te espíritu santo espíritu santo espíritu santo de dios ministra con poder espíritu santo glorificate en esta hora padre amado aleluya o poderoso rey de gloria bendito bendito el que está sentado a la diesta del padre intercediendo bendito rey de gloria aleluya o gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 bendito el que está sentado a la diesta del padre intercediendo bendito el que sana bendito el que liberta bendito el que resucitó el tercer día bendito 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 samakaya la basama la yazoja bendito bendito jamashia bendito aleluya o gloria a dios te alabamos a basama y espíritu santo de dios aleluya hay poder en la sangre de cristo jesú hay poder en la sangre de cristo hay poder en la sangre de cristo hay poder en la sangre de cristo hay poder hay poder en la sangre de cristo hay poder en tu nombre jesú aleluya bendito el que reina por los siglos de los siglos bendito el que está sentado a la diesta del padre intercediendo bendito el que resucitó al tercer día bendita tu palabra de cada senda la vasalla que no retorna tras vacía tu palabra tu palabra es poderosa ya web o altísimo alaba senda la vasalla ministra con poder nuestra vida de cien de espíritu santo de cien de espíritu santo de dios o de cien de espíritu santo limpia espíritu santo de dios bendito aleluya bendito el que está sentado a la diesta del padre la gloria la gloria la honra aleluya aleluya o yahweh te pertenece bendito el dios de abraham bendito el dios de isaac bendito el dios de jacob bendito el dios de lía aleluya o gloria a dios poderoso abasamaya anda alica y azo aleluya hay poder en la sangre de cristo hay poder hay poder hay poder hay poder en la sangre de cristo o hay poder en la sangre de cristo jesús o gloríficate padre amado o gloríficate gloríficate en esta hora recibe la alabanza recibe recibe la alabanza papá del pueblo recibe el clamor del pueblo aleva llama la haya soja recibe la alabanza 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 que suba la alabanza que suba la alabanza alaba senda la vasalla y caballema la haya que suba remanso que en darabasaba que suba la alabanza kikerre hàng le de masakaya la haya se han enderezado nuestros caminos se han enderezado sea remove sagt yahia espiritus santos luye espiritu santos viva 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 a viva abíbanos este sangros alabanza el averluya soja y que la alabanza laORIA aikaya soja defiende Espíritu Santo se caen por tierra las lanzas se seca todo envío en el nombre de Jesús Abashabahaya bendito el que está sentado a la diesta del Padre proclamamos tu señorío Yahweh Oh Yahweh Sabaylele Abashabahaya Rey de gloria amo del universo dale unos minutitos de alabanza unos minutitos de alabanza si todavía tú no has adorado en este día desconectate de todo detén lo que estás haciendo dale unos minutitos de alabanza y tú vas a ver aleluya cómo cambia la atmósfera cómo te vas a sentir mejor en tu cuerpo empieza a guerrear emashabahaya empieza a guerrear usa esta alma poderosa que es la alabanza la alabanza la alabanza la alabanza sube la alabanza sube la alabanza sube Abashabahaya la alabanza sube hermana la alabanza la alabanza hermano sube 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 delante del trono la alabanza sube la alabanza sube y corre y corre 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 los demonios huyen 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 cae por tierra toda influencia de brujería de santería cuando el pueblo alaban se deshacen las obras de las tinieblas cae por tierra cae por tierra cae por tierra cae por tierra espíritu santi fuego aleluya espíritu santi fuego espíritu santi fuego espíritu santi fuego ay samay espíritu santi fuego ay se están levantando los guerreros las guerreras los intercedores los levitas los adoradores hay en espíritu en verdad hay en espíritu en verdad aleluya sube la alabanza sube 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 la alabanza bendice el nombre que es sobre todo nombre santo 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 aleluya tres veces santo tres veces santo santo jesús aleluya santo jamás bendito cristo de la gloria apodera de espíritu santo apodera de espíritu santo aleluya o gloria dios santo santo que te están pidiendo que abra tu boca la enfermedad diagnóstico la tristeza que te abandonaron que no tienes dinero para pagar aleluya o gloria dios aleluya o que te están oprimiendo que te han levantado falsos testimonios calumnias que te están persiguiendo o samba las hayas hojas porque es a prisa es a prisa que hay que correr al altar esa prisa que hay que subir la alabanza esa prisa que hay que sonar el shofar estamos en guerra estamos en guerra iglesia no te turbes aleluya no te turbes espíritu santo de dios dios está el control de la salud dios está el control de la finanza dios va a proveer aleluya llámalo 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 yagüeyire ya weyire yagüeyire llámalo 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 ojo va el que provee y ova el que provee llámalo en esta hora Él va a abrir las ventanas de los cielos, y cabazama jaya, Él va a atalabazajaya, Él va a responder, hay una hija, hay un hijo que está clamando allá en la tierra, andalabazama, vamos a enviarle el auxilio, vamos a enviarle, aleluya, vamos a responder, aleluya, llámalo, invoca su nombre, invoca su nombre, aleluya, aleluya. Hay un pueblo que está dormido, pero hay un pueblo que está despierto, hay un pueblo que está dormido, hay un pueblo que está despierto, hay un pueblo, aleluya, que sabe, aleluya, cómo utilizar las estrategias, que sabe, alma mía, alaba la gloria del Señor, hay un pueblo, aleluya, que está marchando, aún en el valle, aún en la prueba, aún en la desesperación, aún en la agonía, aún, aleluya, gloria a Dios, abazama. En lo que está viviendo, el pueblo sigue marchando, hay un pueblo distraído, hay un pueblo cabizbajo, hay un pueblo cansado, hay un pueblo que está perezoso, hay un pueblo que está turbado, pero en esta mañana hay un pueblo conectado con el altísimo, subiendo, subiendo la alabanza, dando gracias, aún en la prueba, sigue alabando. Anda, alabazama, aún en el dolor, sigue alabando, aún en lo que está mirando, sigue alabando, al rey de gloria, al amo del universo, aleluya. Al que nunca te va a abandonar, aleluya, nunca te va a abandonar, Dios nunca te va a fallar, aleluya. Dios no es como los hombres, Dios no es como las mujeres, oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno, aleluya. Abazama, la hay a soja, Dios es bueno, no puede, no puede haber un corazón abazama triste. Cuando tú conoces la presencia del Espíritu Santo, no te puedes quedar en la tristeza, no te puedes quedar callada por el dolor, por la tristeza. Abazama, la hay a soja, oh, gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno, para siempre su misericordia, su brazo no se ha cortado, iglesia, su brazo está extendido. Hay que trabajar hoy las almas, hay que ganarse una alma, invítala para el templo, invítala, invítala a escuchar palabras, invítala. Abazama, la hay a soja, el tiempo se está acabando, el reloj está a punto de tocar las doce, ándala, hay a soja, aleluya. Despierta, despierta, despierta tú que duerme, iglesia, aleluya. El deseado, el deseado de todos los tiempos, abazama, la hay a soja, viene, 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 viene por la iglesia. La novia tiene que estar preparada, la novia tiene que estar ataviada. El deseado, el deseado de todos los tiempos, abazama, aleluya. Oh, levántate, aleluya, 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 aleluya. Que tú alabes, que tú alabes, que tú alabes, oh, se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Se deshace todo trabajo, toda artimaña, toda trampa, todo lazo, se quiebran las ligaduras, se quiebran los candados. Cuando la unción del Espíritu Santo de Dios te asciende, toda mortandad, abazama, hay a soja, todo lo que está afligiendo el alma, tiene que salir huyendo, tiene que salir corriendo en el nombre de Jesús. Avanza y no temas, pueblo, avanza y no temas, pueblo, aleluya. Avanza y no temas, pueblo, amala y a soja, aleluya. Dios no te quiere distraída, Dios no te quiere distraído. No te turben el problema, el problema no vino. No, la prueba no vino a destruirte. No, 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 no. Anda, alivazama, Espíritu Santo de Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sube, sube, sube la alabanza. Es tiempo de doblegar la alabanza. Anda, alabaza, jaya. Es tiempo, tiempo, tiempo de traer madera al altar. Alabanza. Anda, alabaza, jaya. Es tiempo, tiempo, tiempo de traer madera al altar. Dios, aleluya. Hay que estar apercibido, iglesia. Hay que estar apercibido, iglesia. Aleluya. Hay que estar apercibido. La novia se va, la novia se va. Aleluya. Ay, están haciendo fuerza porque la novia se va. Aleluya. Oh, satanabaquia, alabaza, ya la iglesia se va. Toca, toca chofar en tu casa. Ay, toca chofar en tu casa. La iglesia se va, aleluya. Toca chofar, remekenda, alabaza, ya. El avisado tiene que escuchar. El avisado tiene que seguir escuchando. Oh, no te detengas en el camino. No, sigue, sigue, sigue hasta llegar al final. Aleluya. Oh, chequea el traje. Chequea, chequea la vestidura. ¿Cómo está? Le iba a candara, vayaya. Oh, hay que estar limpio, limpio, limpio. El traje tiene que estar limpio, resplandeciente. Aleluya. Oh, gloria a Dios santo. La iglesia se va, iglesia. La novia tiene que estar ataviada. La novia tiene que estar perfumada. Ándale, cándala, vayama, la lacia. La novia tiene que estar ataviada. Tiene que estar ataviada. La novia tiene que estar perfumada. La novia tiene que estar perfumada. Ándale, cándala, vayama, la lámpara tiene que estar llena. Llena del aceite. Hay aceite, hay aceite para ti en esta preciosa mañana. Hay aceite para ti, remanso, quenda, vayama. Hay aceite para ti, remanso, lica, vayama. Espíritu Santo de Dios, huye las tinieblas cuando la unción desciende. Ay, se va, se va, se va todo lo que estaba molestando en el nombre de Jesús. Prepárate, 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 aleluya, porque pronto nos vamos. Alístate, alístate, aleluya. Chequea el ticket. Amanso, quia, vayama. Porque en breve nos vamos, volamos, nos vamos. Aleluya, aleluya, aleluya. La iglesia sube, la iglesia se va, aleluya. Ay, examina el traje porque nada sucio. Aleluya, 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 aleluya. Examina el traje porque nada sucio. Podrá pisar las calles de oro. Anda, la basada, jaya. Nada inmundo, nada sucio. Examina el traje. Examina, examina, examina el traje. Ay, palabra profética. Escucha, la iglesia se va. Escucha, palabra profética. Viene el cumplimiento, la iglesia se va. Y muchos gritarán. Y muchos correrán de aquí para allá. ¿Dónde está mi familiar? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi hijo? Ahí me quedé. Ahí me quedé. A basada, la basada, a la basada. Viene, viene el deseado de todos los tiempos. Suena el shofar. Suena el shofar. Y va, canda, la basada. La iglesia se va. Le manso aquí a la basada. Ándale, canda, la basada. Muchos llorarán. Muchos gritarán de canda, la basada. A la basada. Ay, ay, me quedé. Ay, ay, me quedé. Alístate. Ay, 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 ay. Amalaya, sa, que endara basada. Te turba, sinora, santo Jesús. Te turba, sinora, sándare, que endara basada. Te turba, sinora, macandolia, na haya. Ile, candele, que endara basada. Ay, aleluya. Esa mina tu traje. Esa mina tu traje. Ere, menso, que endara basada. Ay, 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 se escuchará el ay. Ay, se escuchará el ay, porque viene el ay. Ay, samalaya, basada basada, basada basada. Ay, 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 se escuchará. Ay, ¿dónde está mi familia? Shatala, canda, la basada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lema, canda, la basada. Háblale, háblale a los tuyos. Háblale a los tuyos, Lema, canda, la basada. Háblale, háblale, el inmenso, que endara basada. Invítalos, invítalos a la reunión. Invítalos, Lema, canda, la basada. Levanta el sacerdocio. Ay, porque mira mucho, se perderán. Ay, 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 ay. Sátala, canda, la basada. Mira, salale, y saquí ajaya. Los están sitiando. Los están sitiando. Mira, samalai, de lebe que ya basada. Levanta. Levanta, 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 levanta tus manos. Ay, 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 la iglesia se va. Viene llanto. Ay, mucho gritará. Ay, yo me quedé, me quedé, me quedé. Ay, samalai, asoha. Ay, no me preparé, me quedé, me quedé. Lista laá, asajá. Y no me le buscá, tala llá. Me burlé. Me quedé, senda. Ay, qué llanto vendrá se oirá en la tierra, rimasta aquí a la basada. Ay, 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 se escuchará el llanto de Masaya, ay, que mucho llanto de Masaya, alístate, estoy tocando tu corazón, estoy llamando la puerta de Masaya, te estoy llamando solas conmigo, te estoy llamando la Masaya, te estoy dando el mensaje, apresúrate, apresúrate y ponte a cuenta conmigo, apresúrate y vuélvete a mí, ay, vuélvete llorando, vuélvete humillado, vuélvete limpia el traje, saba, iba, soja, aleluya, ay, porque viene el ay, ay, porque viene el ay, como nunca se ha escuchado en la tierra, ay, porque viene el ay, viene el ay, saba, la ya, soja, desesperación, como nunca se ha visto, ay, gritarán, me quedé, yo lo sabía, me quedé, me quedé, me quedé, ay, saba, la ya, vasaya, me quedé, me quedé, ay, saba, aleluya, ay, buscarán, 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 y no lo encontrarán, ay, santo, ay, saba, la ya, soja, avanza y no tema, pueblo, apártate para mí, escudriña, masa, más allá, no te turbes por lo que vas a ver, ay, la tierra está gimiendo, la tierra será estremecida, ay, vientos, vientos huracanados, como nunca, nunca, nunca lo has visto, tornado, ay, los ríos se secarán, dala, vasaya, ay, viene espanto, como nunca antes, visto, divasaya, aguarde un poco tiempo, amada mía, aguarde un poco tiempo, amada mía, no te turbes, predica, amada mía, predica, 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 habla de los tuyos, amada mía, saba, ay, santo, aleluya, ay, cada saba, ay, espíritu santo de Dios, espíritu de profecía, aleluya, mi alma te alaba, padre amado, santo, 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 aleluya, oh, poderoso, rey de gloria, ten misericordia de las almas, padre, ten misericordia de las almas, rompe cadena en este día, padre, oh, deshace las obras, aleluya, liberta las almas, padre amado, ministra, salvación, espíritu santo de Dios, paseate, espíritu santo, en cada hogar, en la cárcel, en los hospitales, aviva, viva tu fuego en cada congregación, ayuda a cada obrero, padre amado, a cada ministerio, ayúdale, padre santo, gloríficate con poder, Dios mío, en el nombre de Jesús, gloríficate, padre amado, gracias por tu espíritu santo, gracias, padre amado, por hablarnos, gracias, Dios mío, padre amado, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, oh, rey de gloria, rey de reyes, amo del universo, bendice cada oyente, bendice su familia, bendice su entrada, bendice Dios mío, padre amado, sus hijos, sus nietos, nietas, familiares, parenteras, proclamo vida, proclamo salvación, Dios mío, en esta hora, proclamo victoria en el nombre de Jesús, ay, espíritu santo, gracias por tu presencia preciosa, oh, sé tocando cada oyente en este día, traenlos, Dios mío, abrazo apresurados delante de tu presencia, en el nombre de Jesús, padre amado, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, gloríficate, papá, sobre cada oyente, bendice a Ana, bendice, padre amado, a Dimon, aleluya, padre amado, tú conoces cada nombre, tú conoces cada situación, padre amado, gloríficate, papá, vaya escribiendo el nombre, vaya escribiendo el nombre, vaya escribiendo la petición, re ma shenda, rabakia, la basaya, espíritu, sama le basenda, la basaya, toca, papá, en esta hora, gloríficate con poder, re ma basoku, re ma shenda, la basaya, li basaya, sana, papá, sana las heridas, restaura los corazones, padre, en esta hora enviamos tu palabra, papá, en el nombre de Jesús, avanza, avanza, no tema, hermana, lisa, siga adelante, lisa, siga adelante, medina, avance, malaya, soja, en el nombre de Jesús, restaura, papá, sana, 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 proclama la llaga de Cristo, levásele, soja, en el nombre de Jesús, alemas, vasaya, levántate y no tema, levántate y camina, levántate, remesende, le basaya, le basaya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, alele, mesere, kendara, vasaya, en el nombre de Jesús, restaura, padre, restaura, papá, remasacanda, la basaya, en el nombre de Jesús, gloríficate, padre, gloríficate, papá, ay, Espíritu Santo de Dios, avance, malaya, oh, en breve, en breve, la iglesia se va, en breve, la iglesia se va, aleluya, oh, avisa a los tuyos porque la iglesia se va, avance, en la la izquierda, la basaya, avisa a los tuyos porque la iglesia se va, alemas, ahí, aleluya, oh, chama, se oyen rumores de guerra, la gente en el mundo se ve muy turbada, se oyen a muchos que dicen que todo en el mundo, muy pronto se acaba, se ven los padres contra hijos, hijos contra padre, hiriéndose sin piedad, rumores por todas las partes, la gente no entiende que esto tiene que pasar, hermano mío, predica en todos momentos, dile a tu familia y a todo en conversión, la iglesia se va, hermano mío, predica en todos momentos, dile a tu familia y a todo en conversión, y a todo en conversión, la iglesia se va, avance, en la iglesia se va, avance, aquí, ala, hay, aleluya, 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 chama, y recama llena la hay, santo, 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 aleluya, es triste saber que algún día muchísima gente aquí quedará por eso te solto ahora, amado hermano prepárate más consagra tu vida a Cristo y no te detenga siempre serle fiel el hambre y las pestilencias, en todo el mundo se ve por doquier hermano mío, predica en todos momentos, dile a tu familia y a todo en conversión, la iglesia se va, hermano mío, predica en todos momentos, dile a tu familia y a todo en conversión, la iglesia se va, hermano mío, predica en todos momentos, dile a tu familia y a todo en conversión, la iglesia se va, hermano mío, predica en todos momentos, dile a tu familia y a todo en conversión, la iglesia se va, aleluya, 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 glorifícate con poder, padre amado, bendito el que reina por los siglos de los siglos, bendito el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, glorifícate con poder en esta hora, padre, espíritu santo de Dios, ministra nuestra vida, espíritu santo, aleluya, te alabamos, padre amado, oh, te alabamos, espíritu santo, espíritu santo de Dios, paseate, 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 oh, limpia, limpia los aire, paseate, espíritu santo, espíritu santo, espíritu santo de Dios, ministra con poder, espíritu santo, glorifícate en esta hora, padre amado, aleluya, oh, poderoso rey de gloria, bendito, bendito el que está sentado a la diesta del padre intercediendo, bendito rey de gloria, aleluya, oh, gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, bendito el que está sentado a la diesta del padre intercediendo, bendito el que sana, bendito el que liberta, bendito el que resucitó al tercer día, bendito, 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 aleluya, oh, gloria a Dios, te alabamos, te alabamos, bendito de Dios, aleluya, hay poder en la sangre de Cristo, Jesús, hay poder en la sangre de Cristo, 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 hay poder, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en tu nombre, Jesús, aleluya, bendito el que reina por los siglos de los siglos, bendito el que está sentado a la diesta del Padre intercediendo bendito el que resucitó al tercer día, bendita tu palabra, recaiga a la vasalla, que no retorna atrás vacía, tu palabra tu palabra es poderosa Yahweh, oh altísimo alaba a la vasalla ministra con poder nuestra vida, desciende Espíritu Santo, desciende Espíritu Santo de Dios oh desciende Espíritu Santo limpia habasaba las hayas hojas Espíritu Santo de Dios bendito, aleluya bendito el que está sentado a la diesta del Padre la gloria, la gloria la honra, aleluya aleluya, oh Yahweh te pertenece, bendito el Dios de Abraham, bendito el Dios de Isaac, bendito el Dios de Jacob, bendito el Dios de Elías, aleluya oh gloria a Dios poderoso, abasamaya andalica y aso, aleluya hay poder en la sangre de Cristo hay poder, hay poder, hay poder hay poder en la sangre de Cristo oh hay poder en la sangre de Cristo Jesús, oh gloríficate Padre amado, oh gloríficate gloríficate en esta hora recibe la alabanza recibe, recibe la alabanza papá del pueblo recibe el clamor del pueblo alabanza, alabanza alabanza, alabanza que suba la alabanza que suba la alabanza alabashenda alabasaya y cabashema alajaya que suba remanzo que suba la alabanza que carrezcan de remazacaya alajaya se han enderezado nuestros caminos se han enderezado se ha remazacaya Espíritu Santo fluye Espíritu Santo viva, 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 viva aviva, aviva nos Espíritu Santo aviva nos Espíritu Santo aviva nos Espíritu Santo abasama alajaya soja defiende Espíritu Santo y cada alabanza lea soja defiende Espíritu Santo se caen por tierra las lanzas se seca todo envío en el nombre de Jesús avashama alajaya bendito el que está sentado a la diesta del Padre proclamamos tu señorío Yahweh oh Yahweh sabay lele la calla alabashama rey de gloria amo del universo dale unos minutitos de alabanza unos minutitos de alabanza si todavía tú no has adorado en este día desconectate de todo detén lo que estás haciendo dale unos minutitos de alabanza y tú vas a ver aleluya como cambia la atmósfera como te vas a sentir mejor en tu cuerpo empieza a guerrear el remanso ken darabashama usa esta alma poderosa que es la alabanza la alabanza la alabanza la alabanza sube la alabanza sube la alabanza sube avashama alayashoha la alabanza sube hermana la alabanza la alabanza hermano sube 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 delante del trono la alabanza sube la alabanza sube y corre y corre y corre y corre y corre Corre, Abba, Sama, la Jaya Corre los demonios, huyen, 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 huyen Caen por tierra toda influencia de brujería, de santería Abba, Sama, Jaya, Soja Cuando el pueblo alaban, se deshacen las sobras de las tinieblas Caen por tierra, caen por tierra, caen por tierra, caen por tierra Aremas, ok, Abba, Sama Espíritu Santo y fuego, aleluya Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Ay, Sama, Espíritu Santo y fuego Ay, se están levantando los guerreros, las guerreras, los intercedores Los levitas, los adoradores Ay, en espíritu en verdad Ay, en espíritu en verdad, aleluya Sube la alabanza, sube, sube, sube la alabanza Bendice el nombre, que es sobre todo nombre, Santo, 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 Aleluya Tres veces Santo, Tres veces Santo, Santo Jesús, Aleluya Santo, Jamashia, bendito Cristo de la gloria Apodérate Espíritu Santo, apodérate Espíritu Santo, Aleluya Oh, Gloria a Dios Santo, Santo, que te están pidiendo que abra tu boca, la enfermedad, el diagnóstico, la tristeza, que te abandonaron, que no tienes dinero para pagar, Aleluya Oh, Gloria a Dios, Aleluya Oh, que te están oprimiendo, que te han levantado falsos testimonios, calumnias, que te están persiguiendo Oh, Sama, las hayas hojas, porque es a prisa, es a prisa que hay que correr al altar Es a prisa que hay que subir la alabanza Es a prisa que hay que sonar el shofar Estamos en guerra, estamos en guerra, Iglesia, no te turbes, Aleluya No te turbes, Sama, La Cándara, Vashama Espíritu Santo de Dios, Dios está al control, no te turbes Dios está al control de la salud, Dios está al control de la finanza Dios va a proheber, Aleluya, llámalo, 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 llámalo Yahweh Jireh, Yahweh Jireh, llámalo, llámalo, llámalo Oh, Jehová hay que provee, Jehová hay que provee Llámalo en esta hora, Él va a abrir las ventanas de los cielos Él va a responder, hay una hija, hay un hijo que está clamando allá en la tierra Vamos a enviarle el auxilio, vamos a enviarle, Aleluya Vamos a responder, Aleluya, llámalo, invoca su nombre, invoca su nombre Aleluya, 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 Aleluya Hay un pueblo que está dormido, pero hay un pueblo que está despierto Hello, hay un pueblo que está dormido, ay, ay, ay Hay un pueblo que está despierto, hay un pueblo, Aleluya, que sabe Aleluya, cómo utilizar las estrategias, que sabe, alma mía, alaba la gloria del Señor Hay un pueblo, Aleluya, que está marchando, aún en el valle, aún en la prueba Aún en la desesperación, aún en la agonía, aún, Aleluya, Gloria a Dios, Abba, Sama En lo que está viviendo el pueblo sigue marchando Hay un pueblo distraído, hay un pueblo cabizbajo, hay un pueblo cansado Hay un pueblo que está perezoso, hay un pueblo que está turbado Pero en esta mañana, hay un pueblo conectado con el Altísimo Subiendo, subiendo la alabanza, dando gracia, aún en la prueba Sigue alabando, anda, alaba, Sama, aún en el dolor, sigue alabando Aún en lo que está mirando, sigue alabando Al Rey de Gloria, al amo del universo Aleluya, al que nunca te va a abandonar, Aleluya Nunca te va a abandonar, Dios nunca te va a fallar Aleluya, Dios no es como los hombres, Dios no es como las mujeres Oh, Gloria a Dios, Aleluya Oh, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya Aleluya Dios es bueno Aleluya Aleluya Dios es bueno Dios es bueno Oh, Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Aleluya Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Gloria a Dios, Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno no puede, no puede haber un corazón cuando tú conoces la presencia del Espíritu Santo no te puedes quedar en la tristeza no te puedes quedar callada por el dolor, por la tristeza oh gloria a Dios aleluya, Dios es bueno para siempre su misericordia su brazo no se ha cortado, iglesia su brazo está extendido hay que trabajar hoy las almas hay que ganarse una alma invítala para el templo invítala, invítala a escuchar palabras invítala, amala, ayazoha el tiempo se está acabando el reloj está a punto de tocar las doce ándala, ayazoha, aleluya despierta, despierta tú que duerme, iglesia, aleluya el deseado, el deseado de todos los tiempos avallando a la vasalla viene, 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 viene por la iglesia la novia tiene que estar preparada la novia tiene que estar ataviada al avanzo que en dar avallama, aleluya oh, levántate, aleluya aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya oh, gloria a Dios santo, santo, aleluya que está pasando que todavía no lo puedes alabar que ha llegado tu vida aleluya, que estén pidiendo que tú alabes que tú alabes, que tú alabes oh, se rompen las cadenas en el nombre de Jesús se deshace todo trabajo toda artimaña toda trampa todo lazo se quiebran las ligaduras se quiebran los candados cuando la unción del Espíritu Santo de Dios desciende toda mortandad abasama, ayazoha todo lo que está afligiendo el alma tiene que salir huyendo tiene que salir corriendo en el nombre de Jesús avanza y no temas pueblos avanza y no temas pueblos aleluya avanza y no temas pueblos amalai a su, aleluya Dios no te quiere distraída Dios no te quiere distraído no te turben el problema el problema no vino la prueba no vino a destruirte no, 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 no ándale abasama Espíritu Santo de Dios oh gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios sube, sube, sube la alabanza es tiempo de doblegar la alabanza ándale abasama jaya es tiempo, tiempo, tiempo de traer madera al altar provocar la chequina provocar la chequina que descienda la chequina que se calle los baales abasama jaya soja que huyan las maîtresas abasaja y alaba soja llénate del Espíritu Santo llénate ay, samaya soja llénate, aleluya oh, llénate, llénate recobra ánimo recobra ánimo aleluya llénate, llénate, llénate llénate, llénate del Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios aleluya hay que estar apercibido iglesia hay que estar apercibido iglesia aleluya hay que estar apercibido la novia se va la novia se va aleluya ay, están haciendo fuerza porque la novia se va aleluya la iglesia se va toca, toca chofar en tu casa hay, toca chofar en tu casa la iglesia se va aleluya toca chofar remequenda la vasalla el avisado tiene que escuchar el avisado tiene que seguir escuchando oh, no te detengas en el camino sigue, sigue, sigue hasta llegar al final aleluya oh, chequea el traje chequea chequea la vestidura como está la iglesia la vasalla oh, hay que estar limpio 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 el traje tiene que estar limpio resplandeciente aleluya oh, gloria a Dios santo la iglesia la iglesia se va la iglesia la novia tiene que estar ataviada la novia tiene que estar perfumada la lámpara tiene que estar llena llena del aceite hay aceite hay aceite para ti en esta preciosa mañana hay aceite para ti hay aceite para ti espíritu santo de Dios huye las tinieblas cuando la unción desciende hay se va se va se va todo lo que estaba molestando en el nombre de Jesús prepárate prepárate aleluya porque pronto nos vamos alístate alístate aleluya chequea el tique porque en breve nos vamos volamos nos vamos aleluya 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 la iglesia sube la iglesia se va aleluya hay examina el traje porque nada sucio aleluya 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 examina el traje porque nada sucio podrá pisar las calles de oro anda nada inmundo nada sucio examina el traje examina 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 el traje hay palabras proféticas escucha la iglesia se va escucha palabras proféticas viene cumplimiento la iglesia se va y muchos gritarán y muchos correrán de aquí para allá donde está mi familiar donde está mi mamá donde está mi papá donde está mi hijo ahí me quedé ahí me quedé avanzando a la vaso a la vasalla viene viene el deseado de todos los tiempos suena el chofar suena el chofar y bacanda a la vasalla la iglesia se va aleman avanzando a la vasalla a la licanda de vasalla muchos llorarán muchos gritarán de candara vaso a la vasalla ay ay me quedé ay ay me quedé alístate oh amada escucha lo que te dice el espíritu santo de dios alístate ay ponte a cuenta conmigo enciérrate por un poco tiempo ay enciérrate por un poco tiempo ay samay galen deli vasalla ay 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 samalaya saquen darabasalla te turba sinora santo jesús te turba sinora santa ere kendara vasalla te turba sinora amacándole anahaya y le candele kendara vasalla aleluya esa mina tu traje esa mina tu traje de menso kendara vasalla ay 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 se escuchará lai ay se escuchará lai porque viene lai samalaya vaso alabasalla ay 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 se escuchará ay donde esta mi familia satala candara vasalla donde esta donde esta lemakandara vasalla háblale háblale a los tuyos háblale a los tuyos le bacanda la vaso háblale háblale de menso kendara vasalla invítalos invítalos a la reunión invítalos le bacanda la vasalla levanta el sacerdocio ay porque mira mucho se perderán ay 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 satara candara vasalla mira salale y saquia hay los están sitiando los están sitiando mira levanta 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 tus manos ay 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 la iglesia se va viene llanto ay mucho gritará ay yo me quedé me quedé me quedé ay sámalaya soja y tala que andala y sajaya ande de camansore me que andala y sajaya ay me quedé de man sáky al asaya ay 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 me quedé de man so kendara vasaya ay no me preparé de man sáky al asaya soja me quedé listalaya asaya y in no no de me burlé me quedé sed al asaya ay que llanto vendrá se oirá en la tierra remasa aquí a la vasaya ay 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 se escuchará el llanto de vasaya ay que mucho llanto de mas to kendere vasaya alístate estoy tocando tu corazón estoy llamando la puerta de mas ay tarakaya mas do le ay ay estoy llamando sola conmigo te estoy llamando le mensaje ay ay te estoy dando el mensaje apresúrate apresúrate y ponte cuenta conmigo apresúrate y vuelve a mí ay vuelve te llorando vuelve tu millado vuelve te limpia el traje salva y vaso aleluya ay porque viene el ay ay porque viene el ay como nunca se ha escuchado en la tierra ay porque viene el ay viene el ay salva la ya soja desesperación como nunca se ha visto ay gritarán me quedé yo lo sabía me quedé me quedé me quedé ay salva la ya me quedé me quedé ay salva ay salva salva la salva avance no tema pueblo apártate para mí escudriña más salva haya no te turbes por lo que vas a ver ay la tierra está inmiendo la tierra será estremecida hay vientos vientos huracanados como nunca 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 lo has visto tornado ay los ríos se secarán dala vasaya ay viene espanto como nunca antes has visto divasaya aguarda un poco tiempo amada mía aguarda un poco tiempo amada mía no te turbes predica amonesta divasaya predica predica háblale a los tuyos abajaya salva ay santo aleluya eik abasá amajaya espíritu santo de dios espíritu de profecía aleluya mi alma te alaba padre amado santo 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 aleluya oh poderoso rey de gloria ten misericordia de las almas padre ten misericordia de las almas rompe cadena en este día padre oh deshace las obras aleluya liberta las almas padre amado ministra salvación espíritu santo de dios pase espíritu santo en cada hogar en la cárcel hospital aviva aviva tu fuego en cada congregación ayuda a cada obrero padre amado a cada ministerio ayúdale padre santo glorificate con poder dios mío en el nombre de jesú glorificate padre amado gracias por tu espíritu santo gracias padre amado por hablarnos gracias dios mío padre amado porque eres bueno porque para siempre es tu misericordia oh rey de gloria rey de rey amo del universo bendice cada oyente bendice su familia bendice su entrada bendice dios mío padre amado sus hijos sus nietos nietas familiares parenteras proclamo vida proclamo salvación dios mío en esta hora proclamo victoria en el nombre de jesús ay espíritu santo gracias por tu presencia preciosa oh se tocando cada oyente en este día traen los dios mi abrazo apresurados delante tu presencia socorra el que está en angustia socórrele padre bendice la viuda al extranjero al huérfano bendice nuestras vidas padre amado en el nombre de jesús te damos gracias en el nombre de jesús lo creemos hecho padre amado gracias gracias papá aleluya en el nombre de jesús aleluya en el nombre de jesús gloria a dios aleluya bendito rey de gloria hay poder hay poder en la sangre de cristo jesús aleluya dios le multiplique dios le bendiga más aleluya gloria a dios crea lo que dios va a hacer no te turbes aleluya cuida tu salvación aleluya gloria a dios estamos orando por cada uno de ustedes siga dejando su nombre dejando la petición en el nombre de jesús amén vamos a ver ese milagro vamos a ver ese prodigio vamos a ver la gloria de dios cree a dios que dios va a restaurar tu vida cree a dios que dios va a restaurar tu casa la basada la basada aleluya creele a dios en lo que dios va a hacer aleluya en el nombre de jesús creele a dios aleluya él lo va a hacer él va a restaurar tu hogar él va a restaurar tu salud él lo va a hacer doblega la oración aleluya doblega esa vigilia a basada aleluya hay que doblegar aleluya hay que doblegar la oración aleluya hay que doblegar la alabanza oh gloria a dios porque dios lo va a hacer no te turbes aleluya dios te ha hablado en esta hora no te turbes no te turbes aleluya no mire las cosas aleluya no las mire gloria a dios no te turbes creela a dios doblega la oración eso es lo que tienes que hacer aleluya doblega la oración abasada la basada doblega 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 la oración doblega haz ayuno aleluya para que se rompan las cadenas en el nombre de jesús invita al espíritu santo de dios porque dios lo va a hacer dios te va a dar la victoria avanza y no temas aleluya dios te va a dar la victoria lisa dios te va a dar la victoria karen francesca dios te va a dar la victoria avance aleluya dios te va a dar la victoria dios te va a dar la victoria creela dios ama y ramas so que creela a dios creela a dios ama y tabasa ama haya creela a dios que dios lo va a hacer oh creela a dios ama la vasha creela a dios y ramasai y tabasa y tabasa y tabasa so kenda rabasa ya creela a dios creela a dios abasa bala yesenia hay victoria para ti keila hay victoria rabasa kenda rabasa doblega la oración doblega la búsqueda comienza a vigilar o comienza a yunar o que soba el clamor saca de tu casa reprende esa influencia dios te ha dado poder dios te ha dado autoridad el ha prometido y tu lo vas a ver dios te bendiga alicia karen dios te bendiga dios te bendiga blanca amada amada abasere re 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 basai dios te bendiga amada ana dios te bendiga marie dios te bendiga vamos 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 sube la alabanza liba babasai oh satare bajaya usa la espada de jehova usa la espada de jehova vamos usa la espada de jehova abasai avance no tema que dice el espíritu santo avance no tema liba catare basaya porque es inmenso y es grande es grande el galador arabasaya es grande lo que dios ha prometido hacer en tu casa y rabasokend arabasaya y recanda arabasaya no es tiempo de turbarte no es tiempo de turbarte oh no es tiempo de ir si estás buscando papel para divorcio no te turbes amalasaya no te turbes no te turbes amalasaya no te turbes es hora de clamar es hora de interceder no vas a retroceder mi casa y yo hay una palabra mi casa y yo se están rompiendo cadena usa la espada usa la espada aleluya oh se escucha la espada se escucha la espada se escucha la espada restaura restaura en la presencia de Dios restaura en la presencia de Dios Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer aleluya Dios lo va a hacer están soplando los vientos contrarios no te turbes no te turbes tienes autoridad tienes poder para deshacer las obras del enemigo en el nombre de Jesús nombre que sobre todo nombre empieza a proclamar las llagas de Cristo va a haber sanidad aleluya hasta que no me sane oh sigue peleando esa bendición de sanidad en el nombre de Jesús comienza a orar reba llama gloria y mar proclama las llagas de Cristo abba llama tú sabes buscarlo tú sabes provocar reba llama que Dios se levante del trono a bendecirte abba llama las hijas saben los hijos saben cómo pedirle al padre aleluya no te sientes abba llama la angustia no te sientes en el dolor sacúdete sacúdete vuelve al aposento vuelve abba llama apaga el celular apaga todo la televisor entra en ayuno tú sabes cómo provocar reba llama tú sabes cómo buscar tú sabes cómo buscarme aleluya tú sabes cómo buscarme santifícate límpiate 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 oh límpiate 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 levántate levántate unje tu viente con aceite unje tu viente con aceite y pídele a dios que rompa y destruya que te desligue en el nombre de jesús pídele a dios con fe esa niña ese niño pídele a dios abraza la fe abraza la fe abraza la fe ese milagro tú lo vas a ver comienza y compra la ropa de bebé hasta abasama muévete en fe unje tu viente con aceite no hay mujer estéril no hay mujer estéril rebaso juanabasama no hay mujer que aborte rebasama no hay mujer enferma de matriz no hay mujer enferma de ovario porque la sangre de cristo tiene poder unje tu vientre y rebasama usa lo que dios te ha dado hazle frente a la duda hazle frente a la enfermedad proclama las llagas de cristo hay una talita que se levanta hoy hay una talita que se levanta hoy santificate y tú vas a ver lo que yo hago en tu esposo santificate y tú vas a ver lo que yo hago en tu esposo aleluya por el poder de la palabra envuélvete en la oración usa el manto usa el manto lleva a tus hijos al altar lleva a tu salud al altar lleva a tu esposo al altar y tal aleluya 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 no te turbes clama a mí clama a mí dice el señor no te turbes pídele a dios pídele a dios embriágame de tu santo espíritu embriágame de tu santo espíritu comienza a ayunar pídele a dios bendice mis manos bendice mi cuerpo mis rodillas bendíceme padre amado quiero estar a solas contigo vuélvete al templo avanza avanza aleluya aleluya vas a ver nacer tu milagro tú vas a ver tu milagro abraza la fe como nunca antes abraza la fe como nunca antes en el nombre de jesús padre oro por mis hermanas mis hermanos tú conoces cada petición tú conoces cada necesidad delante de tu presencia somos transparentes los in dios se abrajando y sal de jacob trae un despertar recata avanza ayúdanos padre amado a caminar obediencia a tu palabra papá en el nombre de jesús estirpa y quita a los que no te agrade ándale vaso reconcíliate en este día con dios reconcíliate con dios aleluya vuélvete a la primera obra vuélvete a la presencia de dios avanza enciérrate en tu habitación comienza a ayunar por tus hijos comienza a ayunar por tu esposo por la esposa comienza porque el tiempo se está acabando mira el tiempo se está acabando mira el tiempo se está acabando el tiempo se está acabando la iglesia se va la iglesia se va hermana hermano oh hay que santificarse liba shama ándale vasenda liba aquí a la vaso hay que santificarse y remasó no importa la prueba que esté pasando santificate no importa quién se haya ido quién se ha levantado contra ti no importa quién usa la espada aleluya corta esos lazos corta las cadenas anda espíritu santo de dios invita al espíritu santo de dios tu habitación matrimonial ándale vasama hay ale vaso ha activa esos dones llénate de la presencia del espíritu santo y sal a pelear túmbale la cabeza a ese goliá a ese gigante reprende a la vasama la miseria las enfermedades usa lo que dios te ha dado y tabasema las habas soja úsalo en el nombre de jesús aleluya en el nombre de jesús padre ana dice que se reconcilia escribe su nombre en el libro de la vida creo padre por tu palabra que hay fiesta en los cielos hay ángeles que se están gozando padre amado ayúdala ayúdala le deposito en tus manos santas dios mío llena el espíritu santo de tu presencia ayúdala avanzar rompe cadenas rompe ataduras arranca el pasado dios mío todo lo que la tormenta todo lo que está impidiendo que ya avance contigo guía al espíritu santo de dios en el nombre de jesús aleluya gloríficate padre llega un templo esto no se puede quedar aquí un video esto no se puede quedar aquí tú necesitas ser ministrada ministrado llegas al templo necesitas tener un pastor y tabasama necesitas tener un líder necesitas abasama ser doctrinado ser doctrinada vuélvete al templo vuélvete al altar vuélvete a la presencia de dios vuélvete a ayunar vuélvete abasama las hay a vigilar estamos en tiempos proféticos estamos en juicio juicio lo que está abasama tocando la tierra y tabasama avanza pueblo oh espíritu santo de dios usa la espada usa la espada no es tiempo aleluya de entretenimiento no es tiempo de estar lejos de dios alma mía alaba la gloria de dios vuélvete vuélvete a la presencia de dios oh sigue batallando vuelvete vuélvete a la presencia de dios oh sigue batallando la gracia mira la gracia se va a terminar cuando la iglesia se vaya vuélvete vuélvete abasama beba colón dios te bendiga vuélvete al templo vuélvete al templo abasama allá vuélvete vuélvete y rebasó que rebasaya vuélvete al templo los juicios se están viendo las calamidades se están viendo aleluya gloria a dios amalaya soja guarda comida guarda medicina guarda agua aleluya dile a los tuyos que la iglesia se va invítales al templo invítales a orar levanta el sacerdocio en tu casa vienen momentos difíciles vienen terremotos grandes vienen calamidades grandes vuélvete a la presencia del señor vuélvete rebasenda la vasaya que tu traje esté limpio que tu nombre esté escrito en el libro de la vida la iglesia se va abasenda la vasaya aleluya 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 vuélvete vuélvete oh comienza comienza a intimidar con dios como nunca antes oh comienza a llenarte del espíritu santo de dios para que puedas resistir lo que viene para que puedas resistir lo que viene hay ciudades que son semilleros de pecado libassanda la vasaya aleluya y remanzo kendal abasaya remasay tabasaya vuélvete abasaya libassaya vuélvete y remanzo kendal abasaya vuélvete 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 a la presencia de dios amane nakanda libassaya el Espíritu Santo levanta el sacerdocio levanta el sacerdocio en tu casa levanta el sacerdocio en tu casa levanta el sacerdocio en tu casa ¡Ay, Zama! Muchos perecerán por desobedientes Porque han escuchado la palabra profética y se burlan Han escuchado el aviso, Cristo viene Cristo viene, aleluya La iglesia se va, Cristo viene Cristo viene, aleluya, Cristo viene La iglesia sube La iglesia sube, aleluya La iglesia se va No es tiempo de entretenerte con nada Limpia tu corazón, pídele perdón a Dios Ahí en tu silencio, ahí en tu soledad Solita, solito con Dios, pídele a Dios, aleluya Pídele a Dios, aleluya Pídele a Dios, aleluya Cristo viene La iglesia se va Se van a ver más juicios Tú lo vas a ver en las noticias Esto no se va a poner mejor Esto no se va a poner mejor Aleluya El que te está diciendo que esto se va a poner mejor Te está mintiendo Juicio lo que está cayendo Juicio lo que está cayendo Van a ver grandes terremotos Huracanes Enfermedades Amashanda la vasalla Viene hambre Como nunca antes se ha visto Viene sequía Guerra Calamidades Porque la iglesia se va La iglesia se va Vuélvete al altar Vuélvete y abre la Biblia Sácale el polvo a la Biblia Consagra tu vida con Cristo No te turbes No te turbes No te enfríes Amalaba Saba Que estás escuchando Que estás mirando No entretengas la carne No remasas Aquenda la vasalla No entretengas la carne No entretengas la carne Solamente Dios será el abrigo Su Espíritu Santo va a ser el abrigo Porque vienen cosas que nunca has visto Nunca has visto Abasó y alivazó Aleluya No te turbes Es tiempo de clamar Iglesia Es tiempo de volver al altar No te entretengas Cuídate de los falsos profetas Cuídate 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 De ese espíritu de error Abre la Biblia Consulta a Dios No tomes decisiones Con tu voluntad Consulta a Dios Ignora el dolor Ignora la persecución Ignora lo que estés viviendo Acércate a Dios Acércate a Dios Y ahí se acercará a ti Y racaba La iglesia se va En un abril y cerrar de ojos Estamos más cerca Mira iglesia Estamos tan cerca De ser arrebatado Estamos tan cerca Aleluya Estamos tan cerca Alivazama Nos están sitiando Nos están persiguiendo Y remaso Revístete Llénate del Espíritu Santo Llénate Llénate Aleluya Dios te bendiga Marisol Dios le bendiga Mas Amaleva Llénate No importa Quien se vaya No importa Que se burle Este es el tiempo Este es el tiempo Aleluya De ponerse a cuenta Con Dios Este es el tiempo De ponerse a cuenta Con Dios Este es el tiempo Este es el tiempo Y hay muchas vasijas Seca Y le vas Tocatai Cuanto hace Que el Espíritu Santo No te toca Cuanto hace Aleluya Que no ayuna Cuanto Anda Usa la espada Usa la espada Aleluya Cristo viene La iglesia se va Cuanto hace Que no vigilas Anda Espíritu Santo De Dios Sácale el polvo A la Biblia Oh Sácale el polvo Mira Porque están omitiendo En las predicas Las enseñanzas Sácale el polvo A tu Biblia Comienza A meditar En las Sagradas Escrituras Porque ya no están Hablando del infierno Ya no están Hablando del pecado Ya no están Hablando de la santidad Ya no te están Hablando de la fornicación Ya no te están Hablando que hay que Bautizarse en las aguas Ya no te están Hablando que hay que Ayunar Ay Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo Ahora todos son siervos Ahora todos son siervas Alma mía Alaba la gloria De Jehová Ándale Ahora Aleluya A lo malo Le dicen Bueno Aleluya Ay Espíritu Santo De Dios No te turbes La iglesia se va Dile a los tuyos Aunque no te crean Dile a los tuyos Guarda comida Guarda medicina Guarda agua Viene saqueo Vienen plagas Vienen enfermedades No pongas tu mirada No pongas tu mirada en gobierno No pongas tu mirada en hombre No pongas tu mirada en mujer Habasama solamente Dios será la ayuda El Espíritu Santo será la ayuda Es el Espíritu Santo de Dios Amada Que será la ayuda Es el Espíritu Santo de Dios Que va a ser la ayuda Vienen días difíciles Mira Vienen días difíciles Oh no te turbes Y clamas No te turbes Y llénate De la presencia Del Espíritu Santo De Dios Busca Búscale Como nunca antes Busca a Dios Como nunca antes Oh olvídate Que se burle Olvídate Que se burle Amas Amas Olvídate Que hablen Que critiquen Olvídate Ignora a esa gente Ignora a esa gente Los entendidos Van a entender Aleluya Estamos en principio De dolores Estamos en principio De dolores Ándale Nada sucio Escúchalo Nada sucio Pisará las calles De oro Nada sucio Nada contaminado Se sentará Se sentará Y cenará Con Jesucristo No van a poder Entrar No van a poder Disfrutar De las bodas Del cordero Avanza Mahaya Y remasa Mahaya Se han olvidado Que el Seol Y el Hade Mira el Seol Y el Hade Prisiones De oscuridad Ahora mismo Hay gente Gritando Siendo atormentada Por el demonio Señor Reprenda Usted y yo Tenemos salvación Usted y yo Tenemos oportunidad Hoy Vamos a arrepentirnos Vamos a humillarnos Vamos a ponernos Cuenta con Dios Vamos a volver Al primer amor Remasa Mahaya Porque hay un infierno Hay un lago De azufre De fuego Hay Espíritu Santo De Dios Hay que llenarse De la santidad Del Espíritu Santo Hay que llenarse Hay que examinar Nuestro camino Como estamos Delante de Dios Aleluya Como estamos Caminando Estamos torcidos Estamos fríos Estamos tibios El tibio Será vomitado Hay que estar En el fuego Abasama Hay que estar En la chequina Hay que estar El ardiendo En la chequina Aleluya 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 La iglesia se va Oh mira Aprovecha Porque la puerta Se va a cerrar La gracia Se va a terminar Ay Ay De los moradores De la tierra Hay de los moradores De la tierra Remazenda La vasalla Cuando la iglesia Este Gozando De las bodas Del cordero Ay 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 Porque vendrá La persecución Aleluya El que no se ponga El sello De la bestia La frente La mano derecha No va a poder Comprar No va a poder Vender Y recándale Vasama Ay Aleluya 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 Díselo Tu familia La iglesia Se va Aunque se burlen De ti Dile que guarden Dile que guarden Comida Agua Y medicina Aleluya Porque cuando vean Los terremotos Grandes Huracanes Tornados Calamidades Como nunca se han visto Son los juicios De Dios Dios no va a contender Con el hombre Y con la mujer Remazenda La vasalla Dios está cansado La ira De Dios Se está desatando Abazanda La vaso Aleluya Abazamay Aleluya Dios no puede ser Burlado Lo que el hombre Y la mujer Sembrar Eso va a cosechar Alejado de Dios Nada Mira Nada Podemos hacer Vuélvete al altar Desconéctate Hay gente Que tiene vicio Mira vicio Abazama De la internet De los celulares De la computadora Del chateo Abazenda La vasalla Cuanto hace Que no te encierra En tu habitación Cuanto hace Que no doblas Rodillas Cuanto hace Que no intimidas Con Dios Abazos Alabashama Hay Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Pelea por tu casa Pelea por tu casa Esto no es juego Vuelvete a Dios Toma las cosas En serio Toma las cosas En serio Escucha Escucha La voz de Dios Dios nos ama Tanto Pueblos Aleluya Y nos quiere Que nadie Se pierda Usted no sabe Cuanta gente Ahora mismo Mira Está gritando El Hada El Seor Es un lugar De tormento El infierno No está inaugurado Todavía Porque los primeros Que van allí Va a ser El anticristo El falso profeta Abazama Hay Abazosa Todos los que se pongan El sello de la bestia Van a ir Al infierno Pero lo que está Ahora mismo Escúchame bien Lo que está Ahora mismo Oh gloria a Dios Aleluya Es el Hada El Seor Son prisiones De oscuridad Hay gente Gritando Siendo atormentada Porque murieron En condenación Abazama Los ministerios Los ministerios Nos salvan Las lenguas Nos salvan Los dones Nos salvan Los talentos Nos salvan La obra de caridad Nos salva Lo que salva Es un corazón humillo Un corazón humillado Delante de la presencia De Dios Vivir en santidad Alma mía Alaba la gloria De Dios Arrepiéntete Arrepiéntete Y vuélvete a la presencia De Dios Porque la iglesia Se va La iglesia Va a ser arrebatada Tú lo vas a ver En las noticias Tú lo vas a ver ¿Qué es la rabazama? Iba a ser Mahaya Soha Ita Dama ¿Qué es la rabazaga? Tú vas a ver Las noticias Y vas a entender Rebe ¿Qué es la rabazaga? Que te burlaste De la iglesia Te quedaste Y vas a ver El orden mundial Y vas a ver Rebe ¿Qué es la rabazaga? El anticristo Tú vas a ver Lo que dice la Biblia Porque Dios no miente Su palabra Se va a cumplir Reabashé Cándala Vasaya Aleluya Su palabra Es verdad Su palabra Es Rearre Bashé Dala Vasaya Si Rakan Dala Vasaya Tú vas a ver Lo que le va a pasar A los burladores Mira lo que le pasó A Miriam A Bashaba Lo que le pasó A Miriam Aleluya Lo que le pasó A Miriam Rebas Con A Bashama Lepra A Bashama Lo que se ha levantado Contra los Atalaya Hay Espíritu Cungido de Dios Shabal A Bashama Y Rebas No persiga No persiga La iglesia No persiga Porque estás persiguiendo A Cristo Y tú vas a ver Cuando la iglesia Se vaya Tú vas a ver A Bashama Cuando salgan Las noticias Cuando salgan Las noticias Muchos Desaparecieron Cuando salgan Las noticias Cuando empiezan A gritar ¿Dónde está Mi hija? ¿Dónde está Mi hijo? Tú vas a entender Lo que dice La palabra La palabra Del Señor Rebacandar A Bashama Y Ramazokendar A Bashama A Bashama No te turbes En el problema No te turbes Santo Jesús Ayuna Y doblega La oración Doblega La oración No te distraigas Santo Jesús Viene cumplimiento A Bashama Viene cumplimiento A Bashama A Bashama Muchos lo cuestionan Todo Pero no cuestionan Su vida Y su caminar Alejado de Dios Nada podéis hacer Y no entiende Lo espiritual A Bashama A Bashama Espíritu Santo De Dios A Bashama No cuestiones Lo de Dios No No cuestiones No cuestiones Alemashama Y Remasajaya Hay de los Burladores Hay de los que Persiguen La iglesia Hay Porque le viene El hay Hay sentencia Para ustedes Hay sentencia De Taisa Mayas Hay sentencia Todavía El Espíritu Santo Habla Todavía El Espíritu Santo Habla A Bashama Ten cuidado A Bashama Ten cuidado Porque vas a gritar El espanto Va a tocar Tu casa Y vas a entender A Bashama Vas a entender A Bashama A Bashama Cuando el Espíritu Santo Está hablando Cuando el Espíritu Santo Está hablando Ay Espíritu Santo De Dios Oh mi alma Te alaba Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Ay Sama Ay papá Mi alma Te alaba Espíritu Santo De Dios Hay muchos Que están jugando Hay muchos Que están jugando Aleluya Hay muchos Que están jugando Avanza Hay muchos Que están jugando Hay sentencia La sentencia Ya fue puesta A Bashama Liba Soja No persigas La iglesia Si tu no entiendes Es mejor Que te calles Es mejor Que te calles Porque de Dios No te puedes esconder Con páginas falsas A Bashama No te puedes burlar Reba Soja A la Bashama Hay muchos Que juegan Si Aleluya Hay muchos Falsos Si Hay muchos Que están detrás Del dinero Aquí no se le está Pidiendo dinero A nadie A nadie Se le está pidiendo Dinero A Bashama Oh gloria A Dios Sama Y talaba Senda La basaya A nadie Se le está pidiendo Dinero Si hay falsos Profetas Yo no soy Profeta A la Bashama No soy No soy Pastora No soy Profeta Evangelista Por la misericordia De Dios Oh Mi alma Laba la gloria Del Señor Aleluya Si no entiendes Lo que es el don De lengua Y si no entiendes Lo que es el don De interpretar lengua Aleluya Ten cuidado Ten cuidado Hasta Ay no te busco Un problema Con Dios No te lo busques Aleluya Porque Dios No puede ser Burlado Si tú no tienes El don de lengua Y no tienes El don de interpretación Yo entiendo Aleluya Oh gloria A Dios A talaba Sama Los entendidos Entienden Aleluya Los entendidos Entienden Mi alma Laba La gloria De Dios Sama La Asoja La ira De Dios Se está desatando La ira De Dios Abba Sama Se está desatando Ustedes van a ver Ustedes van a ver Lo que Dios va a hacer Aleluya Dios es amor Y fuego consumidor Abre la Biblia Y estudia la Biblia Estudia la ira De Dios Pero estudia El furor De Dios Óigame bien El furor De Dios Sama Libba Sama Estudia Para que vea Que el infierno Es real Que hay un Hades Y un Seol Que son prisiones De oscuridad Estudia la Biblia Sácale el polvo Y ponte a cuenta Con Dios Porque la iglesia Se va Y eso va a salir Las noticias Va a salir De las noticias Mucha gente Desaparecieron Y no van a ser Ni los estaterrestres Alaba la gloria De Dios Ay Espíritu Santo De Dios Hay mucha gente Turbada Abba Sama Por la internet No va a ser Los estaterrestres Esa es la mentira Abba Sama Son demonios Señor Los reprenda Andale Abba Sama Dios creó Al hombre Dios creó A la mujer A imagen Suya Son demonios Señor Reprenda Y le canda Abba Sama Despierta iglesia No te turbes Guarda 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 Alimento Escúchame lo que Te estoy diciendo Y sigo repitiendo Lo que el Espíritu Santo Dice No me interesa Quien se burle No me interesa Si tu no crees Hasta Abba Sama Y remanso A quien da Abba Sama Espíritu Santo De Dios No te turbes Cuando sientas La tierra temblar Te vas a acordar Cuando sientas Abba Sama Cuando la tierra Tiembla Entonces vas a entender Cuando vea huracanes Como nunca has visto Vas a entender Cuando vea Mira Más enfermedades Más enfermedades Más peste Abba Sama Entonces vas a tirarte De rodillas Vas a buscar La misericordia De Dios Pero sabes Que antes Antes que pidas Sanidad Antes que pidas Sanidad Pídele perdón A Dios Pídele que te perdone Aleluya Sacanda La Basha Y remas Sacanda Y le vaso Ha Y ramas Sahaya Debes de tener Aceite En tu casa Aceite Hama Sama Aceite ungido En tu casa Por eso es tiempo De fe De fe La oración De fe La oración De fe Aleluya Repara tu altar Porque vas a empezar Es tiempo de llenarte Es tiempo de llenarte Es tiempo de llenarte De la presencia De Dios Vas a ver Los hospitales Vas a ver La próxima plaga Que viene por ahí Y vas a entender Vas a ver Cuando tiembre la casa Y vas a entender El que Dios Es el que Dios Está irado Dios Dios No puede ser Burlado Ay Vas a comer Lo que has cosechado Vivir Alejado De Dios Esa es la peor Decisión Ay Espíritu Santo De Dios Ay Vas Ay Ay Le vas Amas Tu vas a ver Aleluya Tu vas a ver Lo que viene Para esta tierra Busca presencia De Dios Como nunca antes Enciérrate Enciérrate Levanta altar En tu casa Ten aceite ungido Guarda comida Guarda agua Guarda medicina Tu te vas a acordar De esta palabra Tu te vas a acordar Lo que el Espíritu Santo Está hablando En esta hora Y muchos van a gritar Muchos van a gritar Cuando una pared Desplomada Le caiga al hijo Le caiga a la hija Porque Dios Te dio los hijos Y mira lo que Estás haciendo Con ello Ay Espíritu Santo De Dios Ay Sama Vas a gritar Y vas a llorar Vienen los dolores Los dolores De parto Como nunca Antes No vas a poder Callar La voz profética El pueblo Sabe Cuando es Dios Hablando El pueblo Sabe Cuando es una Pitoniza El pueblo Sabe Cuando es el Espíritu De adivinación Abas Amalaj Ayashoja No te turbi Iglesia Un poquito Más Un poquito Más Te dice El Espíritu Santo Mira un poquito Más Aguarda Vas a ver Los saqueos Vas a ver Los robos Vas a ver Cómo se multiplica La maldad Un poquito Más Espera Un poquito Más Amalaj Ayashoja Un poquito Más Escudriña Tu vida Escudriña Tu vida Un poquito Más Aguanta Un poquito Más Amalaj Ayashoja Un poquito Más Santo Jesús Vas a ver Las noticias Vas a ver Las noticias Ay Porque viene Porque viene El hay Ay Mira Tú vas a ver Aleluya Tú vas a ver Oh Limpia Limpia Tu corazón Limpia Tu corazón Aleluya Limpia Tu corazón Arranca Esas raíces De amargura De odio Suelta Ese pasado Ignora Quien te haga La guerra Marcha Marcha Abasama Marcha Prosigue Prosigue El llamado El camino De santidad Limpiate Como nunca Antes Oh Porque ya La tierra Fue golpeada Ay 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 La tierra Fue golpeada Escúchalo Ay Porque se aproxima Ay Viene Luto Ay Viene Luto Abalaya Soja Viene Luto Ay Viene Luto Osama Invoca Abasama Invoca Dios Como nunca Antes Doblega La oración Como nunca Antes Oh Osama Y Libas Que Alahaya Llénate De la presencia Del Espíritu Santo De Dios Llénate Como nunca Antes Oh Samalaya Soja Ay Espíritu Santo De Dios Mi alma Te alaba Cuida Lo que Tus ojos Miran Cuida Lo que Tú Escucha Ay Papá Están En tus Manos En el Nombre De Jesús He Hablado Tu Palabra Bendice Cada oyente En el Nombre De Jesús Gracias Te doy Padre No temas Pueblo No temas Manada Pequeña Gracias Dios Bendice En el Nombre De Jesús Amén Amén